Música Tenemos un proyecto que es la recuperación de las fuentes hídricas. Los niños y jóvenes de la institución educativa Chenche-Balsillas, mediante la utilización de dispositivos móviles, investigan sobre cómo proteger y recuperar las fuentes hídricas de su región. Estos equipos, a pesar de su bajo costo, son muy importantes como ayudas educativas porque motivan a los estudiantes a mejorar sus procesos, a consultar, y ya no tienen que ir hasta el pueblo que queda muy lejos porque aquí hacen sus tareas y sobre todo están llegando día a día con más permanencia a la institución. El uso de dispositivos móviles en esta institución también ha generado mejoras representativas en el aprendizaje. La dimensión de los niños, que de una forma lúdica han empezado a entender la investigación como algo. Los maestros que empezaron a cambiar sus prácticas pedagógicas y tercero, la institución que ha entendido que esto forma parte de los instrumentos pedagógicos para lograr la calidad de la educación. El uso de tabletas no solo ha transformado las prácticas de enseñanza. Las tablets, a partir de su llegada en el 2013, han permitido que los estudiantes se hayan motivado notablemente, que estén alcanzando las competencias básicas en las tecnologías y nuestra inasistencia a clase ha disminuido en un 25% y nos ha permitido también evitar la deserción que se dio en años anteriores tan notablemente. Esta experiencia educativa ha impactado en todos los niveles de la comunidad educativa, generando en los docentes nuevas prácticas de enseñanza y el uso de dispositivos móviles en el ambiente pedagógico. En los alumnos, aumentó el interés por la asignatura y fortaleció la participación en las actividades investigativas. El uso de las tabletas ha sido muy importante, porque los niños han adquirido mucho conocimiento y a la vez permite que este colegio tenga acceso, y a la par como cualquier colegio de la capital, llámese Bogotá, Ibagué. Para Yidid, ha terminado su jornada estudiantil con un valioso aprendizaje. Hoy tiene las herramientas para transformar su región y generar un mejor futuro.